Voy a llenar las 16 barras con toda la cinta que tengo en mi cuerpo Me he tatuado los brazos con dibujos de mil carros Me he tatuado las pilas para dar fuerza a mis pasos Me he tatuado por mami, me he tatuado por mi Me he tatuado las cosas que aun tenia que conseguirme He tatuado todo que te puedas imaginar Me he tatuado historias que no te podré explicar Me he tatuado letras, me he tatuado sin mas Me he tatuado mis metas y el dia del funeral Me he tatuado mi infancia con el rostro de KidZoo También alguna frase que no entenderias tu Los labios de mi vida, la marca de alguna herida Y mi respuesta negativa a las drogas y bebida Mi cuerpo es un resumen de lo que tengo en mi mente El toque de color que me hace ser el diferente La tinta directo y es eso que me convierte en un cuadro sin igual Para el resto de la gente Y así soy yo, rayugiao por dos lados Tinta por aquí, tinta por allá 16 barras, en décadas, en décadas El tatuaje sin duda alguna para mi es una expresión de arte Para que un tatuaje finalmente culmine con éxito Todo viene desde el principio Que el diseño sea el ideal Que el mensaje se entienda Que la persona este convencida que lo quiere En mi caso se lo hice como por querer manifestar ideales Pensamientos que quería que me acompañaran todo el tiempo Y quería acomodárselos a conocer a todas las personas con las que comparto día a día Y siento que mucha gente tiene la misma necesidad De expresar cosas, vivencias, pensamientos Y como ayudarlos a tenerlos a ellos en su cuerpo Y también llevar mensajes a otras personas con esta forma de arte Me tatué la ruta hacia tu piel Por si un día al volver no encontrabas el camino de regreso Me he tatuado el sabor de tu boca con la mía Por si acaso no recuerdas a qué saben esos besos Me tatuó la tormenta y la pasión como Werther Me tatuó las dos caras de ángel que me regalaste Me tatuó el alma al fondo de un cajón desastre Y un modo distinto de decir que quiero verte Tatuó el dolor para sentirme más fuerte Me tatué la muerte para no olvidar que existe Me tatuó lo oculto y lo evidente Ya lo viste Lo alegre contra lo triste Para mí son obras de arte aunque debo confesarte Que también he tenido que ocultar una chapulsa Pero no es superficial cuando de verdad se siente Vente con los huevos aspirantes a Yakuza Vamos a explicarles lo que significa para nosotros Estos carabatos en la piel Estos carabatos en papel Al final es lo mismo que Gran San En Dekaka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!